20 y 22 continuamos aquí en la expiación estamos aquí en este segundo bloque para presentar a nuestro invitado al día de hoy que se fer del gener pero no le es fernando el gener que tal gracias por la invitación bienvenido bienvenido bueno ha venido a presentar esta obra de teatro de pablo velocho que es bueno nuevamente el autor elegido por el colectivo de que son ustedes de actores que se llama nadie te ha invitado esta obra está los sábados a las 21 horas en el método cairos esto es el salvador 4530 y bueno en esta oportunidad te hemos recibido pudimos concretar esta visita finalmente nos hizo desear pero pero aquí estamos sí recordemos que bueno ibas a venir por lunes otra vez hubo ahí un lío como siempre con los tiempos pero esta vez podemos profundizar sí está ahora nadie te había invitado como dije encierra en sí el título una provocación no como una exclusión nadie te ha invitado alguien que no asiste a un lugar a una fiesta y justamente el contexto en el cual se desarrolla la obra habla de este 2001 nefasto que tenemos que recordar en esta obra y que parece que bueno que la mayoría se quedó fuera de esa fiesta que fue el 2001 que que sirvió para unos pocos no sé qué te hace pensar en esto digo que tenga que ser cíclico no que otra vez esta hora estemos hablando de una obra que nos parezca tan lejana al revés que pasaron como 15 años y ahora ves vemos que que sigue siendo como algo muy muy cercano no muy actual si mira la obra pablo o sea veloquio la empezó a escribir en el 2016 o sea un año después de que asumió macri lo que no creímos era que ya tan rápidamente iba iba a estar como la realidad tan 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 a la par de la obra si vamos a estar tan como se llama tan en síncrono con la realidad que es un poco lo lamentablemente lo que está pasando que digamos qué sé yo en su momento le decían la famosa campaña del miedo y demás pero que era sabido que que se venían a implementar otra vez el tipo de políticas que ya se habían implementado digamos no 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 era no no había que ser un gran mago para dilucidar que que íbamos a tomar un camino bastante similar digamos creo que lamentablemente se está se está como llegando de vuelta a lo mismo medio en tiempo récord pero sí es muy loco que que la historia tiene una cualidad medio de como de puertas giratorias estamos estamos todo el tiempo dando vueltas dando vueltas sobre lo mismo y cayendo en los mismos errores aunque digamos ahí creo que un poco yo creo que no sé no se trata tanto de errores se trata más bien como de de mecanismos que o de decisiones que ya se sabe para dónde van van dirigidos y que se trata un poco de esto siempre que son fiestas que terminan siendo para poco como estamos viviendo ahora que bueno está por ahí no sé no 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 hay un no hay una conciencia muy clara de lo que está sucediendo también porque está habiendo una especie de blindaje mediático extraño que hay gente que festeja no digo es esto hay gente que aún sigue festejando y mientras algunos todavía estamos esperando entrar en esa fiesta tal cual sí pero nunca nunca vamos a entrar porque la fiesta es realmente realmente para pocos y bueno la obra la la fiesta está representada literalmente en un reencuentro de ex compañeros del del colegio el secundario que se vuelven a ver después de casi diez años creo o algo así y bueno digamos también ahí creo que está bueno lo que hizo pablo como de juntar está de hacer como esta especie de metáfora y de enfrentar digamos a los personajes un poco a lo que se supone que podrían haber llegado a hacer y no fueron y lo que son y digamos los rencores que siempre hay en esos encuentros sí como que te reencontrás con con extraños no sé y de que de algún modo el reencuentro sirve como para como para medirse como para medir el éxito personal en función de lo mal que le está yendo al otro sobre todo en este contexto no tengamos cuenta de una reunión de secundaria en 2001 ahora ha sido como algo no sí igual creo que no importa el contexto como creo que siempre se trata un poco de eso son creo que un poco las miserias humanas que en ese sentido pablo siempre para para hablar de eso creo que afina y siempre por lo general en el ángulo para mi opinión y bueno digamos en en este en este reencuentro digamos claramente está la la que no había sido invitada a la fiesta que es que es el personaje de declara el personaje que hace jimena lópez que es un poco la que la vida la 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 vapulio este y bueno es la que está como más complicada este en en líneas generales en toda su vida digamos la fiesta viene a ser como una especie de de como el crisol de estos personajes cada uno con sus con con sus mambos y con sus y con sus ocultamientos y con sus falsedades y lo que sucede es que se está esperando que llegue un invitado concreto que nunca llega nunca llega nunca llega nunca llega este bueno hasta que finalmente se se no contemos más bueno ya hasta que finalmente vienen a verla y descubren lo que sucede pero bueno si este es un poco como la 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 crisis en en línea general es como pega la crisis siempre dentro dentro de la sociedad y siempre en una crisis está el que es beneficiado el que se beneficia el que aprovecha la crisis y al que la crisis le pasa por encima como un camión con acoplado y y si digamos es muy loco de hecho fue muy loco hacer función el sábado este que pasó no el otro que fue con la estampida del dólar eso fue el jueves y hacer función el sábado después de esa de esa situación que como fue realmente una cachetada porque porque fue como ok listo o sea claramente que estamos más actual la obra no no se puede poner porque cada cada sábado que pasa la obra se pone más actual y bueno y recordemos fue escrita por pablo del ocho en dos mil dieciséis empezó en 2016 15 años por eso dije yo en lugar de tomar 17 digo por eso dije 15 por parecía sí 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 ya como que un poco digamos se empezó se empezaban a ver los los resquicios por donde venía por donde venía la cuestión y que bueno hoy por hoy ya es ya es súper evidente no es interesante esto que vos decías no este reencuentro también con en algún momento de reflexión con el pasado y el presente no como estos personajes en un pasado se imaginaban cómo iba a ser su futuro y que ellos se reencontraban con las expectativas de cómo sería yo en un futuro no y de alguna forma vemos cómo ellos se enfrentan a este presente con el que conviven y de alguna forma yo veía que se reencontraban también con ellos mismos no y cómo ellos iban afrontando también la situación si tal cual y que cada uno también se enfrenta como con la realidad que tiene que transitar sí o sí por ejemplo está el personaje de nico salichiker que es el que julián que es el que organiza este encuentro y que justamente está como una situación todos están atravesando situaciones como bastante 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 límites y es la situación que tienes que necesita sí o sí de de mariano que es este invitado que quien que no llega para que lo ayude a poder conseguir salir a conseguir su este su dinero y y y digamos en la obra lo que va haciendo es cada vez más achicar los márgenes de la de la mentira digamos desde ese de ese cómo se llama de esas falsedades sostenidas y bueno esto que decís también de por ejemplo mi personaje que son son la pareja los personas son fabio y este cómo se llama y diana que que ahora son marido y mujer y diana en la secundaria y ha sido como la novia de julián sí sí este esas cosas también y o no están los celos en la fiesta va a pasar claro ese los hay rencores hay cosas claro entonces también mi personaje que es este fabio que es como bueno un poco como el más este que está como más acomodado dentro de 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 la de la crisis digamos como el que se aprovecha de de la situación digamos lo que hace es jugar también con esta con esta vara de medirse y ponerse por encima de los demás porque bueno más y más con con julián como refregándole en la cara tipo a mí me fue bien y encima te afané la mina y me casé yo o sea digamos hay algo de eso este que bueno que está hay algo de eso en todas las reuniones imagino en las reuniones de secundaria que yo espero nunca ir pero debe haber algo de eso no cuando uno se encuentra y bueno hay uno o dos que vos tenés como en el historial decimos a ver cómo le fue a tal a ver este sí y sí sí porque también digamos en el colegio es como que es eso es medio cruel lo que sucede también no como esos lugares en donde quedas quedas como catalogado quedas como como ubicado qué sé yo yo sí 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 me pongo a pensar y sí claramente está muy está siempre está muy identificado el que ya sabe que lo que a este y sí este claramente que va a terminar le va a ir súper bien ahora va a terminar con tres hijos y no sé y yo voy a ser paria porque yo ya sé que viste igual no hay tanta sorpresa con el tema del facebook como que uno va siguiendo el interior claro claro bueno y las situaciones por las que atraviesan estos personajes hoy en día nos hacen pensar que hay cosas de la historia que vuelven a repetirse no y hay algo interesante que decía pablo velocios el director de la obra dice algo que lo que se busca no no son respuestas con la obra sino que el espectador se vaya con más preguntas todavía tal cual sí sí porque la obra lo que hace es creo que la obra a lo que te llevas un poco como justamente lo que le pasa a los personajes como repensarte vos también desde ese lado y la digamos la por lo que vamos hablando con algunos que bien y conocidos y demás es como incluso incluso no sé si lo habíamos hablado con vos cuando habías venido y es que te lleva automáticamente a repensar de en qué estabas haciendo en ese momento si son como esos momentos tan tan clave o como tan tan bisagra que te llevan a inmediatamente como repensar de decir ay qué estaba haciendo yo en en que estaba en ese momento y como estoy ahora y creo que esos tipos de balance son los que están los que está bueno que se produzca y claramente creo que digamos la obra puede puede generar cierta incomodidad digamos hay hay gente que la toma como si fuese una una comedia liviana sí y como si estuviese desenganchado de no hay ningún tipo de referencia y a mí me llama me llama la atención que sucede eso pero bueno claramente también es como la digamos el accionar de cada uno la podés tomar como para que como para hacer este tipo de balances y también como en uno y en la historia y en y en lo que está pasando y en lo que pasó y cómo se repiten los ciclos y tratar de bueno de dilucidar algo o simplemente hacer la vista gorda y sentir que bueno es difícil no encontrar las similitudes a personales no es lo que vos comentabas a seguir la obra me pasó acordarme las situaciones por ejemplo en la primaria no mis compañeros de obviamente escuela pública peleándose por por ahí por la vianda no que era por ahí lo único que van a comer ese día o pero así bueno no lo ve con la mirada de chico le parece igual a estos pibes que se pelean por la vianda que locura porque por ahí uno no estaba pasando por lo mismo y bueno normalizar el tema de los saqueos o que un vecino salga con una olla o que o escuchar ollas a cualquier hora de la tarde de la noche sonando porque la gente ya no tenía un horario esa persona no tener un horario no y varias cosas que uno con la mirada de chico la vio de una manera y hoy al ver la obra es difícil que las situaciones cómicas que las hay en la obra y descomprimen y están buenísimas transmitan ese clima de comedia no es como si lo mirara creo que un extranjero se reiría mucho en cambio si uno lo ve con los ojos de la historia en nuestra es bastante trágico si es como si te reís porque bueno digamos de pablo de hecho se maneja siempre con el humor y el humor es necesario para para justamente para aflojar no porque si no tuviese humor creo que pegamos todos un tiro como se llama pero si bueno esto esto que 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 vos decís de del reflejo de lo que sucede no de lo que sucedió en ese momento y de lo que está sucediendo ahora es es digamos para para mí es es inevitable de hacerlo a mí es una obra que se me está volviendo muy muy necesaria de hacer en este momento digamos es como que de repente nos dimos cuenta de que estamos haciendo si bien sabíamos pero de que te caiga la ficha de decir que estamos haciendo algo que está bueno que la gente lo venga a ver como para 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 concientizarse un poco como como si la obra se está transformando en una especie de de nuestro aporte digamos desde el escenario como para poder concientizar un poco acerca de la realidad viste como bueno meter el dedo en la llaga ahora ya está pasando que bueno como te decía al principio lamentablemente este es como que pareciera que está súper acelerado el proceso de como desde pudrimiento de la situación porque cada cada fin de semana que sucede digamos la sensación de que hacen nuevas preguntas sí de las preguntas y no es la incertidumbre de que no de no saber de acá a diciembre en donde vamos a terminar hay algo de eso que es como que es muy terrible por eso sea mi sensación el jueves ese cuando fue la estampida del dólar que de repente bueno ya estaba ya ya pasó y esta cosa que uno normaliza lo que sucede porque bueno la vida sigue tenés que seguir pero de repente en un día el dólar haya subido 10 pesos y que de un día para el otro los precios de todas han subido 10 pesos abajo de mi casa y un kiosco por ejemplo sí y que vende de todos los artículos escolares y el señor que vende me decía en un día los lápices de colores que yo los compro ponele con la cajita yo la compro la estoy vendiendo a 70 pesos la cajita me sale a mí hoy 70 de ayer a hoy o sea la cajita comprarla me sale lo que yo la vendo a qué precio no tengo que vender a quien le vendo entonces digamos ahí es donde digamos la realidad te pone te pone tan en jaque que decisión no puedo creer que todavía digamos haya como un sectores de la sociedad que no están dando cuenta de lo que pasa porque la realidad está en la calle no están en la televisión y está en la calle lo que está lo que está pasando y bueno es a mí me resulta un poco va un poco no me resulta bastante angustiante si esa es la sensación cuando uno sale de la obra un poco es la mezcla de sensaciones es como ese recordamos estamos hablando con fernando del gener de nadie te había invitado a esta obra de teatro escrita y dirigida por paulio del 8 está los sábados a las 21 horas tengo mal acá el horario 21 horas en el método cairos esto es el salvador 4530 esto es villacrespo ciudad autónoma buenos aires así es si te parece fer vamos a escuchar un tema que para descargar un poco la bronca estaba pensando en buen día benito de cuarteto de nos y regresamos a conversar porque también el colectivo el asia tiene más proyectos se parece dale y regresamos buscanos en facebook como la expiación fm 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en youtube como la expiación radio te esperamos te esperamos continuamos al aire de la expiación continuamos conversando con fer del gener sobre nadie te había invitado esta obra que está los sábados 21 horas en el método cairos otro de los temas que también aborda la obra por lo menos fue también mi percepción no esto de la mirada de los demás no como también estos personajes estaban tan pendientes de que mostramos o como nos vemos ante los demás no que cosas dicen que cosas no dicen prefieren callar y guardárselas y en estos monólogos en estas conversaciones que estos personajes tienen con el público de alguna forma los vamos conociendo quiénes son realmente ellos conocemos más la esencia de su persona sus miedos lo que no les cuentan a los otros los secretos eso también era interesante de ver si eso está bueno eso la herramienta que lo que se llama la herramienta que hay uno usar esta palabra lo que dice de los monólogos como de veladores de la de la verdad de los personajes está esta bueno está re bueno porque digamos algo que sucede en la obra que digamos creo que es un poco lo más complicado actualmente es que digamos Digamos, los personajes están todos en un fino borde, en el cual es muy fácil caer como en un estereotipo, ¿no? Hasta el estereotipo de la pobre que es buena, del rico que es malo, del otro que es un bobo, ¿viste? Entonces, digamos, hay que salirse de eso porque en realidad son seres humanos. Entonces, la gracia viene cuando, digamos, no podés tomar partido por ninguno. Como, bueno, por ejemplo, mi personaje que es, digamos, el tipo al que le está yendo muy bien económicamente. Es el que es parte de la fiesta. El que, sí, el que claramente vive de fiesta. Digamos, el otro día, bueno, Gastón Cocherales. Sí, le mandamos un saludo a Gastón. Le mandamos un beso groso. Que vino a ver la obra y algo que me dijo que estaba buenísimo, que me dice, yo me podría haber tomado un café con el chabón. Como que en un momento, digo, este tipo le está yendo bien y todo, lo quiere manguear, pobre. Como también de que en un momento, ah, ok, como que no podés definir claramente, decir, ah, este, qué malo que es. Porque, digamos, sería como bastante... Claro, como que todo tiene su miseria. Claro, y ahí en los monólogos, digamos, hay algo que se juega, que es esto como de la verdad. Entonces, por ejemplo, en el monólogo de Fabio y mi personaje, lo que sucede es que está en una situación límite de tener que comunicarle a un empleado que lo tiene que despedir. Entonces, también es como, es jugar con esa cosa de que no resulte un impune el tipo, ¿me entendés? Porque lo más fácil sería decir, ah, bueno, ¿qué? El tipo es un forro que está lleno de guita y que no tiene escrúpulos y no tiene sentimientos y la verdad es como que sería, es un estereotipo muy fácil de hacer. Entonces, ahí es donde, es empezar a jugar con los matices y también empezar a ver que en el fondo son personas que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, las cosas que les cuestan, como los colores humanos que hacen que el personaje sea como más complicado y que no sea tan simple porque, si no, digamos, cuando alguien dice, por ejemplo, me parece, ah, qué malo, y entonces digo, o sea, ya no, hoy evidentemente no tuvo también la función porque no, pero sí, digamos, el desafío creo más grande que tenemos todos es poder jugar esos límites y que los personajes sean como más, digamos, engordar a los personajes en ese sentido de complejidad, de que se vea gente que tiene contradicciones, digamos, también toda la pareja de estos dos, de los adinerados, que vienen a mostrar como su, son como los pavos reales que vienen a mostrar la pareja que tienen y demás, y a la primera de cambio es muy fácil empezar a ver como las resquebrajaduras que hay ahí y como también eso les pesa, les pesa a los dos, digamos, no es nada lindo como que se vean, no sé, si no está en pareja y está mal, bueno, a que el otro se entere de, qué sé yo, de la privacidad, o sea, entonces también es como esa exposición que se empieza a generar, digamos, también es incómoda, digamos, nada es gratuito, y eso está bueno porque está extendido a todos los personajes, cada uno con sus particularidades, digamos, el personaje de Julián que es el que organiza la fiesta y que está, como que de repente ve que se le empieza a llenar la casa de estos invitados y que está haciendo malabares en el aire y que está súper tenso y súper nervioso y como, bueno, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo y que está teniendo una relación totalmente rarísima con una mina que es más grande que él, que es el personaje de Mariví, que también ahí la relación que se armó es muy loca, es muy loca. Tienen como algo especial, sí, sí, es como muy perversa, como que hay algo ahí de manipulación, algo no, bastante de manipulación y, digamos, me acuerdo en un ensayo algo que les había dicho Pablo que estaba re bueno, que era como que uno está por ahí acostumbrado a ver que sea al revés la situación, que sea un tipo grande con una mina más joven y que el perverso sea el tipo, digamos, y en esta situación ese orden está alterado, o sea, la mina es la que es más grande, el pibe es más joven y la mina es la perversa que lo tiene ahí como de juguete fetiche, y está bueno, está bueno porque, digamos, todos los vínculos que hay dentro de la obra son bastante complejos y son muy divertidos para jugar, tienen un montón de cosas y tienen mucha contradicción, este, entonces, bueno, digamos, básicamente el riesgo que corremos todos es que es este fino borde en el que todo se caricaturice, claro, y pierde sentido, ¿no? La gracia es cuando, bueno, se pueden ver ahí las luces y las oscuridades de todos, ¿no? De todos los personajes. Hablaste de caricaturas y me gustaría que, bueno, que si querés decirle unas palabras a Juan Carlos Galés y que hizo las caricaturas. Ah, bueno, gracias, gracias por la caricatura, sí, un maestro, un maestro. Hoy estás con lentes, lo despistaste un poco. Ah, es que yo soy así. Le mandamos un beso grande a Juan Carlos y a Elida que están ahí del otro lado y gracias por estar, también a Lucho que está por ahí. Así que, me gustaría que nos quedan cinco segundos ahí, pero si querés contarnos que están con otra ronda y con otra obra más que se viene. Sí, lo, bueno, primero y principal, también como parte del colectivo y también el método caeroso en las últimas dos funciones de dos, una desconexión, que también es de, está escrita por Pablo Velocchio, pero la dirige Nico Salis Chiker, que es otro de los actores de NETV Invitado, que es una obra hermosa, que habla acerca también de los vínculos pero los vínculos dentro de la pareja, la historia de una pareja, es una obra muy linda, son las últimas dos funciones, así que aprovechen, están los viernes, 20, 30 horas, en el mismo horario, pero en el espacio 33, ronda. La competencia, sí. La competencia, ronda que es de un unipersonal, de Jimena López, escrito por ella y por Macarena Trigo, bueno, una obra que está buenísima, arrancó el viernes pasado, van a ser solo seis funciones, y es la historia de una luchadora, una luchadora, parece que hablamos como luchadora de la vida, pero es una luchadora de la vida, es una luchadora de... Sí, no es del box, sino de... ¿cómo decirlo? Lucha libre... Sí, es como, creo que una mezcla de estilos, es como, no me acuerdo cuál es el término específico, pero bueno, es como una mezcla de artes marciales y demás, y está buenísimo, está una obra muy linda. Y en octubre, regresamos, Jimena López y yo, hacemos otra obra de Macarena Trigo, esta sería la tercera temporada, que se llama Esas cosas que se dicen, y son tan extrañas, vamos a estar haciendo funciones en Timbre 4, los domingos, a las 20 horas, y a la gorra. Bien, que bueno. Sí, es una obra que ya venimos haciendo hace un par de años, muy linda, nos gusta mucho hacerla, también es una historia de amor bastante peculiar, Macarena Trigo, que es la directora que lo escribió, tiene una visión un poco ácida acerca del amor y la idealización y demás, y tiene mucho humor, y es la historia de una escritora que gana un concurso de cartas de amor, el premio de ese concurso es un viaje al Calafate para dos, y esta escritora decidí invitarlo al viaje a mi personaje, que es un actor, que tienen como un vínculo, la obra, el texto dice que es una relación creativa, porque ella le escribe como si fuese su muso, inspirador este tipo, y escribe cosas para él y demás, y el tipo como que bueno, no sabe muy bien qué hacer con todo eso que le pasa a esta mina con él, digamos, es como que no sabe muy bien qué hacer cada uno con lo que sienten por el otro, y lo que tiene linda la obra es que se mezcla poesía, hay canciones en vivo que hicimos especialmente para la obra, y es bastante íntima, todo sucede dentro del cuarto de hotel, digamos, y es es como, es tierna, pero a la vez es medio ácida y es graciosa, y es sensible, y bueno, es una experiencia, es una experiencia linda. Bueno, en octubre, nos falta poquito todavía. Qué linda, qué linda propuesta. Sí, así que están más que invitados para venir. Va a venir también Jimena López, también por ronda, así que dentro de poco, dentro de dos o tres jueves. Fer, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Encantado que hayas concretado este encuentro, y bueno, felicitarlos por la calidad de grupo que son, de profesionales, porque siempre están trayendo propuestas que son muy interesantes y son para reflexionar, tanto sea en la pareja como en la vida, como en la situación económica en este caso. Sí, bueno, gracias, gracias. Y sí, creo que de algún modo, si algo sirve, lo que hacemos es para poder generar un poco como de reflexión en el que vienen a ver las obras, que no sea simplemente algo pasajero, sino que se lleve tarea por el lugar. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Fer, por venir, y también, como decía mi compañero, felicitar a todo el equipo, porque son unos profesionales increíbles, y todo lo que hacen vale la pena que se todo el mundo lo vaya a ver, así que un gran saludo y felicitaciones, y esperamos ver próximos trabajos que se vienen. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.